Mucho se ha dicho de la posguerra, ¿no? Seguimos en posguerra, siempre vamos a estar en posguerra, porque una guerra es algo muy terrible, muy profundo, muy dramático, que le pasa a un pueblo y que tiene que servir como una lección inolvidable para no estar nunca más en guerra. Lo que significa la paz a veces no se valora hasta que se atraviesa una situación de guerra donde sufrimos, donde perdemos a nuestros seres queridos y entonces todo lo que viene después lo llamamos posguerra. Pero en esa historia no todas las etapas son iguales. Nosotros en Río Negro hemos iniciado, a partir de una decisión de Alberto Beretignec, una etapa distinta, que había que iniciar un proceso decisivo de reconocimiento de todo lo que ustedes habían entregado a nuestra patria, pero la patria entendida como cada uno y cada una de las personas que estamos acá. Y ese reconocimiento profundo encontró en ustedes algunos que quisieron comprometerse un poquito más y decir nosotros vamos a trabajar por los demás, nosotros vamos a dar la discusión una y otra vez y hace falta seguir dando discusiones porque las causas no se terminan de comprender ni se terminan de interiorizar. Por eso lo que estamos haciendo hoy es muy importante. Pasaron solo 40 años y 40, como recién decía, la señora es la vida de un niño que hace 40 años perdió a su padre y que hoy es un hombre que está tratando de procesar por qué su historia fue como fue y no fue de una manera más feliz y por qué sus niños no tienen a su abuelo que merecía verlos crecer y compartir con ellos. Lo que estamos haciendo nos pone contentos. Entonces estoy un poco emocionada escuchando el relato, pero también estamos contentos porque no todo tiene que ser un recuerdo doloroso. El dolor se puede reconvertir en propuestas, se puede reconvertir en esperanza y se puede trasladar hacia el futuro en la alegría de los chicos, en la alegría de los jóvenes. Así que este es un poco el espíritu que queremos compartir. Una mirada optimista hacia el futuro. Celebramos la reivindicación permanente que nuestro país hace sobre la soberanía en Malvinas y sobre la integridad de nuestro territorio nacional. Celebramos, nos reunimos, reflexionamos y seguimos para adelante como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!